Hola que tal a todos, bienvenidos a nuestro canal de youtube de masterlab.com En el día de hoy vamos a mostrarles un vídeo sobre la colección 2018 de MM93 es decir de Marc Márquez el 6 veces campeón del mundo de MotoGP hoy iniciamos con esta colección nueva del 2018 de Marc Márquez en los próximos días vendremos mostrándoles todas las novedades que nos vayan llegando aquí a nuestra web de masterlab.com y bueno, pues nada, empezamos como pueden ver, pues aquí tenemos algunos productos, no son todos nos ha llegado ya una primera tanda de productos de la nueva colección de Marc Márquez y bueno, como principal novedad, por decirlo de alguna manera, que tiene la totalidad de estos productos es una variante que le hicieron al número 93 anteriormente, en los años anteriores, pues era un número 93 como plano y ahora pues les han hecho unas sombras que hacen como si fuese el número 93 en 3D pues se lo mostramos aquí, se lo acercamos a cámara como pueden ver, hace como un relieve, un 3D en los bordados, los estapados de las camisetas y también en este año se ha agregado mucho a lo que es toda la colección el laberinto, ese laberinto que aparece en el número 1 de las camisetas conmemorativas de campeón tanto la de Gimmy Five como la de Big Six que había como un pequeño laberinto dentro que se puede observar que indicaba el 93, MM93, pues ese laberinto aparece en muchos de los productos que han salido en esta nueva colección este que tenemos aquí es una camiseta de mujer, ¿vale? totalmente roja, de fondo tiene ese laberinto que les he venido comentando y bueno, en esta parte tenemos una camiseta negra que principalmente puede ser el número 23 que lleva un rojo algo fluorescente, ¿vale? mucho más llamativo, no es el rojo plano que siempre ha tenido Mar Marquez en su ropa aquí en esta gorra, que es incluso la que llevo puesta lo podrán ver mejor, no sé si en el video se puede detallar exactamente el color pero si es como un fluorescente, ¿vale? eso también lo va teniendo en varias prendas en esta gorra, por ejemplo, en esta otra que lleva un distintivo de los seis títulos en forma de seis estrellas tres por un frontal, tres por el otro y bueno, otro detalle que trae alguno de los productos de esta nueva colección es este parche que indica Mar Marquez original aquí se los muestro todas las bolas prácticamente tienen este parche en las camisetas unas camisetas sí, otras no por ejemplo, esta camiseta negra sí trae el parche aquí en cambio, pues, estas otras que tengo por acá no lo traen vienen con otro tipo de diseño, ¿vale? y como ven, bueno, siempre todos los productos que tenemos en nuestra web de masterlab.com son productos oficiales, totalmente originales, ¿vale? como lo pueden ver en las etiquetas y pues nada, esto ha sido todo por el día de hoy como pueden ver, todos estos productos que están aquí breve, en breve, estarán ya en nuestra página web en masterlab.com y puedan disfrutar de ellos y de una nueva temporada que esperamos que Mar Marquez nuevamente nos dé alegrías a todos sus aficionados no dejen de comentar este video, denle a me gusta y también síganos en nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook, ¿vale? pues, hasta luego y hasta el próximo video con nuevos productos y una nueva colección hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!